¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo por parte de Roberto Díaz y Sonido Miami y quiero invitarlos para que hagamos bailes sin violencia, siempre evitar los problemas en los bailes para que las autoridades y los diferentes amigos que van a buscar pleitos los evitemos. Bailes sin violencia, Roberto Díaz, Sonido Miami, Puerta Grande, México.